King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Song Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron La blanquita y la morena Si veo ron La gordita caret tierna Si veo ron La flaquita caret barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego 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 Me gusta vacilar Mujeriego Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Y me grita el mujeriego Esa la hicimos Pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimba so Ja, ja Regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Y las tías Capital Music Bum 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 bum